Ya, a ver, miren acá, este examen que han dado ahora también está de moderado a fácil, por eso van a ver, las notas se van a despuntar un poquito. Miren, ponen paciente de sexo femenino de 19 años con amenorrea, entonces más de 15 años con amenorrea es primaria, ¿verdad? Probablemente sea una primaria, al examen físico se evidencia desarrollo genital externo normal, vagina hipoplásica y agenesia del útero. Entonces, si A, en la pregunta me confirman que nunca hubo regla, es una amenorrea primaria, pero con genitales externos normales. Esos solamente son dos opciones, o Rokitansky o Morris, ¿correcto? Amenorrea primaria por síndrome de Rokitansky o amenorrea primaria por Morris. Para Morris tienes que hacerle, para desempatar, perdón, estos dos caballeros cariotipos, ¿no? Porque Morris es el pseudermafrodita masculino y Rokitansky es simplemente la genesia de Müller. La clave es la A, porque no hay opción. Para una mujer de 38, ya tienes acá una edad, siempre les dije más de 35 en gíneco para la oreja, fumadora, hipermenorreica, con várices en miembros inferiores que ni siquiera me dicen si son externas o internas, ¿cuál de los siguientes métodos es el menos indicado? Por la edad y los factores no deberíamos dar hormonas, entonces no debemos dar depósito de progesterona, no debemos dar anticonceptivos combinados, no deberíamos dar DIU aunque tenga progesterona, y bueno, la esterilización quirúrgica nunca es una alternativa, salvo explícitamente lo solicite la paciente. Entonces, podrías darle té de cobre, pero como dice que tiene hipermenorrea, tampoco le podrías dar por los sangrados, entonces al final no le puedes dar ninguno. Pero como dice el menos indicado, o sea el peor, siempre debe marcar el combinado, porque al combinar las dos hormonas tienes más riesgo trombótico, ¿correcto? Entonces la indicación o la clave menos indicada sería la C, y si la clave fuera al revés, ¿cuál es la más indicada? La única opción sería la D, porque el DIU con progesterona podría arreglar el sangrado, y como la progesterona es local, no es tan riesgosa en su absorción, y podrías mantenerlo unos años, porque pasados los 40 sí ya no podríamos utilizarlo. Entonces la mejor clave la C, pregunta conocida. No es un factor para el cáncer de cervix, todos sabemos, tabaco va, lesión de mucosas, papiloma va, sobre todo 16-18, la desnutrición multiplica hasta por 5 el riesgo, el tema familiar duplica el riesgo, familiar de primer grado, la nuliparidad, no, tiene que ser la multiparidad, ¿no es cierto? Porque el trauma del cervix es el que explica el riesgo. Luego viene paciente de 42 años con PAP, lesión de alto grado, NIC3, o sea un PAP a Nicolau, lesión intrepitial de alto grado, correlaciona con un NIC3, no es que sea un NIC3, correlaciona, que dijimos cuando tenemos un H-CIL, tenemos que obligado a hacer una colposcopía y buscar la lesión para una biopsia. Si no encontráramos la lesión, habría que hacer curetaje endocervical, y ese curetaje endocervical mandar a la patología, y si encontramos sospecha de lesión, ¿qué se hace con el curetaje? Cono diagnóstico. Acá les pido por favor que tengan especial énfasis en el algoritmo de cervix, porque este año en el ENAM vamos a ver que viene una pregunta difícil de tratamiento de cervix que se les hemos puesto en el examen. Ya, entonces la clave es la B, conocida, te ponen mujer de 40, un tumor en la mama derecha, poco móvil, en el cuadrante típico, le hacen su mambo y le informan BayRats 4. El BayRats 4 y el 5 van a biopsia, ¿verdad? El BayRats 3 sería control en 6 meses. El BayRats 1 y 2, nada. No cabe la A. Paciente 38, otra vez la edad, miren, con nódulo mamario endoloro de bordes imprecisos. La mamografía revela imagen nodular. Tiene un nódulo en la mama, con espículas, y más de 5 microcalcificaciones. Eso ya lo califica de BayRats 4. Vengan a ser caballero, lo más probable es que sea un carcinoma de qué tipo? Ductal infiltrante. En otro examen les puedo poner la misma pregunta y les pongo la clave B, ductal infiltrante, y la clave C, lobulillar infiltrante. ¿Cuál marcarías? Ductal, porque el ductal es el único o el más asociado en todo caso que microcalcifica. El lobulillar no. ¿Ya? Eso también tienen que saber. Siguiente. Paciente de 55, con fiebre y trastorno de conciencia. Siempre que tengas este combito, fiebre y trastorno de conciencia, siempre sospecha una infección del sistema nervioso. Está soporoso con signos meningios, ya está confirmado, es una meningitis clínica. Le hace su punción, polimorfos, glucosa baja, menos de 60, proteínas, ya están empezando a subir, eso es una bacteriana aguda, claramente, arrancamos ceftriaxona, más banco. El que marcó la E, ¿cuál fue el error? Hay dos errores en el que marcó la E. Al marcar solo banco, no estás cubriendo gran negativo, eso es faul. Y al marcar 15, estás dando a la mitad de dosis, es 30. Por eso no debería ser clave la E, por dosis, y porque nunca se da solo, y la clave sería la A. Pero, doctor, la clave es que se trastornan más banco. Sí, es que este es un enama antiguo, antes de que la guía cambiara y te obligue a usar banco. Por eso es que van a ver esas preguntas. Marque lo falso. ¿El botulismo afecta al lactante? Sobre todo, sí, porque dijimos que pocas dosis o poca toxina hace harto efecto. ¿La miastenia empeora durante el día? Ese es su síntoma principal. ¿El Guillain-Barré tiene reflex y parestesias? Ese es su criterio diagnóstico. ¿El anticuerpo del Lamberiton es contra canal de sodio? Falsazo. Es contra canal de calcio. Falso, ¿no? Muy bien, pregunta fácil. ¿El manejo del Guillain-Barré es con gama globulinas? Correcto. ¿Cuál de las siguientes parasitosis y el albendazol no es de elección? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? La NASA-TB. Necator, anquilostoma, estrogiloides, ascaris, trichuris enterobius, la NASA-TB. ¿A toda la NASA-TB qué hay que darle? Albendazol o mebendazol. El único que no tiene eso de indicación inicial es estrogiloides, que va con ivermectina. Ivermectina. Fácil, ¿no? NASA-TB es una buena mnemotecnia también para que recuerden que la NASA es intestino delgado mientras que el TB es intestino grueso. No es otra forma de recordar. Paciente maderero, siempre para en la oreja, cuando te ponen la ocupación, algo hay ahí, maderero, de la selva, acude por fiebre, náuseas, vómitos y luego aparece el vómito negro. Todo vómito negro en un paciente que está en contacto en la selva virgen o es fiebre amarilla o es janta virus. Como acá no hay janta, lo más probable es fiebre amarilla selvática por los monitos. ¿Ya? Por eso siempre hay que ir vacunado a la selva virgen. ¿Ya? Siguiente, varón de 85, desde hace un mes, no lo olviden. En medicina siempre manda el tiempo. Tiene pérdida de interés, un criterio mayor de depresión, por lo que lo rodea. Olvidos frecuentes, tienes ahí otro criterio, no es principal, está dentro de los criterios de los 9, pero no es dentro de los dos principales. Olvidos va, alteración en la concentración. Insomnio también es, irritabilidad no es, verde de peso sí es y un mini mental normal, o sea, no está de mente. Tienes 4 por un mes, te falta uno, ¿verdad? Entonces es una depresión probable, no es todavía confirmada, es una depresión mayor probable, la B. Paciente anciano de 65, con lesión tipo úlcera en la zona nasogeniana, sin ningún antecedente. Entonces, si tiene una úlcera en la cara, un anciano, lo primero que debe sospechar es un carcinoma vasocelular, o una lesión crónica por daño solar. En este caso, la única alternativa que tenemos es el carcinoma vasocelular. No hay una keratitis actínica, no hay nada de eso, no hay carcinoma vasocelular, y en la zona nasogeniana, no se olviden, ¿cómo se llama esta lesión típica? El hulcus rodens. El hulcus rodens. Muy bien, vamos con la siguiente, si tenemos un test de validez que arroja que 40 pacientes están sanos, dos salen positivos, ¿se acuerdan de esta pregunta? ¿Qué tendrías que haber hecho? Tu tabla, ¿no? Tu tabla. Tienes enfermo sano, positivo o negativo. ¿Cuántos sanos? 40. ¿Cuántos positivos salen de los sanos? Dos. ¿Cuántos serán negativos? 38. ¿Cuánto es entonces la especificidad? El verdadero negativo entre todos los sanos. O sea, 38 sobre 40, ¿no? Entonces, tus habilidades matemáticas dices, a ver, de 40 su 10% es 4, entonces 2 debe ser su 5%. Esto debe ser el 98, o el 95, pero sin calcular. ¿Ya? Fácil, especificidad. Ahora acá, se hace un estudio para detectar la influencia del consumo de grasas, grasas sí, grasas no, y la dislipidemia, para lo cual se hace el seguimiento. Entonces, acá se pone dislipidemia sí, dislipidemia no. Se hace un seguimiento por 5 años, o sea, claramente es un estudio longitudinal. A 52 que consumen grasa y 56 que no. Entonces, claramente un grupo de expuesto o no expuesto en el tiempo. Es una cohorte, ¿correcto? Aunque no te diga que está pareada, les dije que hay que asumir que es una cohorte, la A. Y finalmente, para el estudio de una comunidad de varias familias dispersas en varios caseríos. ¿No se acuerdan cómo son cuando están en caseríos? Son totalmente dispersos y eso es una población heterogénea, geográficamente separada. ¿Qué tienes que hacer ahí? Caballero, conglomerado. ¿Por qué? Porque están geográficamente dispersos, es amplio, es heterogéneo, no hay ningún criterio ahí para estratificar. Ahí el único criterio que te han puesto es el espaciamiento geográfico. La clave es la B. Un centro de salud con una población de 20.000 habitantes en 2017, en consulta médica externa programó 6.000 para 2.000 habitantes con una concentración de 3 y un rendimiento de 6. ¿Cuántas horas médico necesitaría? Vamos a analizar esto. La población total es de 20.000. Eso ya habíamos visto en gestión. En consulta externa programa 6.000. Las atenciones programadas son 6.000 ¿Para cuántas personas? Para 2.000. Los atendidos fueron 2.000 y la concentración fue de 3. El rendimiento de 6. Entonces no se olvide. ¿Cuántas horas médico necesitará? Esta pregunta también la habíamos visto. Si me dice que ha hecho 6.000 atenciones, correcto, y los médicos han rendido a 6, eso se saca con la fórmula de rendimiento, ¿no? Es atenciones entre horas. Si el rendimiento es 6, las atenciones son 6.000, ¿cuántas serán las horas? 1.000. Las horas 1.000. ¿Pero dónde está el detalle, el error de esta pregunta? En la palabra rendimiento. O en la palabra programa. Porque si me dice que programa, se supone que eso debe medir productividad. Y si me dice rendimiento, acá en vez de programa, ¿qué debió decir? Se realizó. Se ejecutó. O sea, la palabra programa está mal o bien la palabra rendimiento está mal. Pero algo tiene que corregirse acá. No va a cambiar la clave. Pero en otras preguntas eso sí es importante. Siguiente. La acreditación de un establecimiento, ¿cuál es su fin de la acreditación? No lo olviden, es calidad. Calificar la calidad es acreditar. Clasificar según complejidad, eso es categorizar. Categorizar. Otorgar licencia, eso es habilitar. La C es habilitar, la A es categorizar, la E es acreditar. Muy bien. Usted como médico constata que la comunidad organizada trabaja estrechamente con el centro. Según el FODA, ¿qué pasa cuando la comunidad trabaja estrechamente con el equipo? Entonces nunca olvides esto. La comunidad o el personal, la gente comunitario es un activo del grupo, o sea, es un socio. Está dentro del equipo. Por lo tanto, si está dentro del equipo, eso cataloga de fortaleza. Porque es parte del equipo de gestión. Fortaleza. ¿Ya? No puede ser oportunidad porque forma parte del equipo. Diecinueve. La participación comunitaria se basa fundamentalmente en ¿para qué la comunidad se le toma parte en el sistema de salud? ¿Cuál es el objetivo de que la comunidad participe? Simplemente puede ayudar en la promoción y prevención, que son las únicas funciones donde la comunidad participe. La recuperación, la referencia, los niveles, la supervisión, no le compete a la comunidad. En cambio, sí la promoción. ¿Ya? Es la principal función de la participación comunitaria. ¿Podría ser supervisión? Sí, doctor. Hay ciertos niveles, ¿se acuerdan? En los niveles cuatro de actividad comunitaria podría supervisar el... o inclusive planificar, ¿no? Desde el tres se supervisa. Desde el nivel tres comunitario ya se supervisa. En el cuatro ya planificas, en el cinco ejecutas. Pero la principal o fundamental es la A. La fundamental es promoción y prevención de salud. Si Carlos y María se acaban de casar, ¿cómo se llama la etapa cuando están de novios casados sin hijo? Formación. Expansión es cuando ya tenemos un hijo. No existe matrimonio, ¿no es cierto? Como fase de familia. Ahí está el noviazgo, convivencia. No es necesariamente matrimonio. ¿Cuál es el principio fundamental del MAIS? Jamás van a fallar esto. Integral. Integralidad. Es lo principal en el MAIS. Es el principio más importante que implicaba, ¿qué? Bio, psicosocial, ¿se acuerdan? Preventivo, promocional, recuperativo, rehabilitador. En persona, familia y comunidad. El eje horizontal del MAIS, ¿se acuerdan qué cubría el eje horizontal? Era el eje político. El eje de los determinantes sociales de la salud. Es el eje intersectorial, ¿se acuerdan? El eje político de los determinantes o intersectorial. Esa es la dimensión política. Fácil. Local, operativa, esa es la vertical. Esto es distractor, distractor.